Yo no te voy a decir por acá, no te lo tocas, no te vas a caer, no te vas a caer. No te voy a decir, a ti ahora súbete, porque ya hace mucho. Pero ya venía ahí, todavía venía ahí, no te vas a caer, no te vas a caer. Las patatas de la cara de la lucha, no te vas a caer. ¡Suscríbete!